Un 16 de septiembre, la fe ya la tengo yo Ya murió Rafa el Castillo, Carolina lo mató Tenías un par de caballos, una laza y un tortillo En la lazán se paseaba, el señor Rafa el Castillo Encilló su caballo y se fue, y agarró su carabina Diciendo que iba a matar a la dicha Carolina Llegó a la puerta y tocó, los buenos días le dio Levántate Carolina, la hora se te llegó Le contestó Carolina, espérame un momentito Deja ponerme mis botas, pa' salir retiradito Se bajaron al vacío, donde va el sol los rayos Te agarraron a balazos, como los meritos rayos Nomás te encargo una cosa, no te la andes recargando No digas que me mataste, como pájaro volando ¡Vamos! 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 Setsupeca